Papi, ¿ese no es el amigo de mi mamá? Sea guapa. Mami, te estábamos buscando. Pues aquí estoy, mi amor. Elena, entra a la casa. ¿Qué pasa? Haz lo que te dije, Elena. Mi amor, no. No malinterpretes las cosas. Vino porque tenía que... No me mires así, créeme. Eso se acabó, Carolina. No, ¿cómo vas a decir eso, mi amor? Déjame explicarte. Mira, vino a traerme unas cosas de la oficina. Déjame explicarte. ¿Crees que soy un idiota? No, no, no. Por supuesto que no, mi amor. Dame cinco minutos para hablar, ¿sí? Me voy para la casa con Elena. Tú mira a ver qué haces. Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo!